Último momento Último momento Hola amigos de HCH, estamos totalmente en vivo aquí en el área deportiva Ariel, la reina y Alex Cáceres Informamos que el Club Deportivo Alianza del Salvador Ha anunciado su retiro de la Copa Primera de Centroamérica Lo que provoca que Olimpia clasifique la final Y sea conterrá a la España en esta competencia internacional Todos recordaremos lo que pasó el pasado miércoles Donde hubo un ataque al autobús donde se trasladaba el equipo Olimpia en Santa Tecla, El Salvador Y esto provocó que la alianza emitiera un comunicado Diciendo el siguiente Tras sostener una mañana una reunión con los organizadores de la Copa Centroamericana El Alianza Club informa que ha decidido retirar su participación del torneo Asimismo, lamentamos las acciones ocurridas el pasado miércoles En las inmediaciones del Estadio Las Delicias Y condenamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida de las personas Cabe destacar que el comité organizador del evento comunicó con suficiente alteración A los clubes participantes de esta ronda La prohibición de ingresos de aficionados visitantes Solicitando trasladar esta información a los coordinadores de los grupos de animación Misma indicación que fue acatada responsablemente por nuestra institución Las otras dos correspondientes a la otra llave de la semifinal El Alianza, cabe decir que tras este comunicado Ariel Amp Se retira del torneo y Olimpia clasifica la final Así que hay final hondureña en la Copa Primera Centroamericana Recordamos que es un torneo amistoso Y tanto Olimpia como Real España van a participar en esta final Último momento Bueno, gracias a nuestro compañero Gerardo Bustillo Gerardo, entonces en pocas palabras ¿Qué significa Gerardo que ya no se va a llevar a cabo el partido? Que ellos no vienen a jugar acá ¿Qué es lo que significa? ¿En buen castellano? ¿En buen hondureño? Sí, Ariel, significa que la alianza Decidió que no se tomen decisiones por el comité organizador Y que se suspenda el partido Es decir, el partido ya está suspendido Se retiraron y Olimpia clasifica automáticamente Porque ya no hay motivo para reprogramar un partido Que fue suspendido el pasado miércoles Olimpia está clasificando a la final de esta competencia Que es amistoso, no es nada oficial Y jugará contra el Real España Entonces automáticamente Olimpia gana los puntos Totalmente de acuerdo Alex Eso es lo que significa que Olimpia gana por un marcado de 3 a 0 Como todos los que conocemos del fútbol Y clasificó porque el primer partido lo ganó 1 a 0 en el Estadio Nacional Y ahora jugará la final contra el Real España En una fecha que no está definida Ni se sabrá cuándo es Hasta que los organizadores tomen la decisión Porque no es una competencia oficial Debe ser en tiempos de pretemporada Como en junio o en julio No es nada oficial este torneo Cabe recordar para que la gente sepa Que esto es más que todo Como para que los equipos hagan un poco de dinero Con una competencia Que organizó una compañía telefónica centroamericana Gerardo, ¿y este torneo es un torneo de prestigio o un ternodo a churro? Pues churro, así lo llamo yo ¿Sabes por qué? Porque no es un torneo en el cual clasifique algo O que haga una copa de prestigio Es la primera edición En Centroamérica Donde fueron invitados No hay una clasificación Se invita a los mejores A los equipos que ellos deseen Y Olimpia y Real España Fueron clasificados Fueron invitados en Honduras Y los dos llegaron a la final El partido va a ser Ida y vuelta Lo más probable que van a ser En San Pedro Sobre los dos partidos Porque el Estadio Nacional Está cerrado Y estamos a la espera De cuándo van a ser estas finales Bueno Y bueno pues Final hondureña entonces Olimpia y Real España Ojalá que aquí no ocurra nada Porque si lo están cancelando Porque allá se agarraron a trompadas ¿Y que tuvieron miedo? ¿Fue Gerardo entonces a venir acá? No, Ariel Lo que pasa es que el partido Se tenía que jugar en Santa Tecla Aquí Olimpia ganó un acero Que ese partido fue el 7 de diciembre Y no podían cambiar Gerardo La locación del partido ¿Dónde se iba a llevar a cabo? La idea del torneo este Que te digo que no es De CONCACAF Es un torneo patrocinado Por una compañía telefónica Era reprogramar el partido Pero el alianza Hoy tiró este comunicado Diciendo que no les interesa Que se retiran de la competencia Y que clasifique el Olimpia Entonces bueno Por eso podemos decir Que Olimpia y Real España En la final Porque el alianza Decidió no seguir participando ¿Y el alianza Es el campeón de allá Del Salvador o qué? Sí, el alianza Uno de los equipos grandes De Salvador Un equipo campeón Como que ya es Olimpia Motagua aquí en Honduras Y ahora Gerardo El partido Olimpia y Real España Se llevará a cabo ¿En qué estadio? Pues según el comité organizador Los partidos son Ida y vuelta Uno debe ser Supuestamente en el nacional Pero está cerrado Como ustedes saben Y el otro en el estadio Morazán Lo más probable Es que los dos partidos Sean en San Pedro Sula Uno en el olímpico Y otro en el estadio Morazán Pero no hay fecha Esta fecha Las acomodan Tomando en cuenta Los calendarios locales Que no haya fecha FIFA Que no haya partido Entre semanas Son muchas las cosas Que toman en cuenta Ellos Para ver Qué fecha se pone O sea Como no es oficial No hay una fecha oficial Entonces hay que esperar Qué día lo programan Lo único que hay aquí Ariela es Así te lo digo Un buen premio económico Para los equipos Que es lo que incentiva a ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video